Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, moro viejo nomás! ¡Vamos, moro viejo nomás! ¡Oh, moro viejo nomás! ¡Vamos, moro viejo! ¡Suscríbete! ¡Vamos, moro viejo! ¡Paro, quieres, enfetismo! ¡Vamos, moro viejo! No nos llevo, papá... ¡¡Ganador secreto, señoras y señoras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Secreto Viejo! ¡Vamos, Secreto Viejo! ¡Vamos, Secreto Viejo! ¡Gracias! Porque donde vaya Secreto va a dar todo por ustedes! ¡Vamos! Donde vaya va a dar todo por ustedes. ¡Gracias por el apoyo! ¡Todos lo hacemos por ustedes! ¡Vamos! Saludos a todos los propietarios, a la familia Quebrachal, salta, vamos Vamos, quebrachal, salta, pa Vamos, Córdova, vamos, Catamarca, vamos, Tucumán Vamos, Chile, vamos, Formosa Vamos, Jujuy, vamos, Mendoza Vamos, La Rioja Vamos, todo el sur La América, Argentina, Paraguay, Jaco, Santiago, Lentero Todos presentes, paz La palabra de Leo Gracias a todos los públicos presentes Gracias a toda esa gente que ha venido Gracias a todos ustedes Hoy podemos vivir esta fiesta Que es todo lindo del tour Y sepamos mantenerlo en orden Siempre lo más correcto posible Gracias a todos ustedes por haber apoyado Ese esclavalle ejemplar que tiene la provincia de Salta Es lo más grande que tenemos Gracias a ustedes Gracias por venir Gracias a todos Muchísimas gracias a la verdad Yo tengo palabras para agradecerles Gracias a la organización Y al intendente de Pampa de los Guanacos Viva aquí, Nicajos Asistentes, mis amigos ¡Viva, Juan!